En su mano, mentira tras mentira, impamia tras impamia, mataste mi querida. Me diste el amargo de mi piel, de haber querido tanto, porque no pudo ser. Ni siquiera te guardo el coro, no te desprecio ni te perdono. Dejaste tal y solo mi existencia, la gran indiferencia que vos cumpliste ayer. Ciego, estaba ciego en mi querido. Ciego, porque este amor era un martirio, y ahora que cayó la venda de mis ojos, me asqueo a recordar tus lindos labios rojos. Ciego, bendita sea mi ceguera, si al fin cayó la venda y mi querida, una dulzada con puñetas de caldo. Comprendo tal vez, un poco tarde, mi celos de cobarde, y algún fin de morir. Pensaba que cuando te perdiera, la misma vitalera, me dara de tu amor. Pero veo que no me muero, que estoy contento, que no te quiero. Y en medio de tanta indiferencia, la luz de la experiencia me alumbra el corazón. Ciego, estaba ciego en mi querido. Ciego, porque ese amor era un martirio, y ahora que cayó la venda de mis ojos, me asqueo a recordar tus lindos labios rojos. Ciego, bendita sea mi ceguera, si al fin cayó la venda y mi querida, una vulgar y un muñeco de caldo.